Hoy vamos de inmediato con los goles del Prolímpico, lo vamos a tener más adelante porque empezamos con surf, con lo que será el circuito en Manta a partir de la próxima semana así que les contamos más detalles La Federación Ecuatoriana de Surf realizó la presentación de lo que será el inicio del circuito nacional y su primera válida la próxima semana en la ciudad de Manta La playa El Murciélago recibirá a cerca de 350 surfistas de todo el país quienes competirán en cuatro modalidades en las categorías Open Absoluta y Juvenil La verdad me siento feliz y encantado de que hagan otra venta más Sí, gané un sudamericano, me fue increíble y mucha experiencia Manta Maraví tiene las mejores playas del país, por qué no visitarlas y ahora con la playa El Murciélago que ha sido uno de los escenarios naturales mejores en el país Este evento también servirá como preparación para los ESA World Surf Games en El Salvador Este evento será clasificatorio a Tokio 2020 De preparación y también de selectivo para terminar de completar el equipo ecuatoriano que disputará el último evento, el último campeonato mundial de la fase eliminatoria para alcanzar los cupos a los Juegos Olímpicos de Tokio La primera válida del circuito nacional de surf será entre este 14 y 16 de febrero Hubo Quintana de por el total